que estamos celebrando a nuestra querida Virgen de Guadalupe. Hay que recordar que hay muchos milagros, existen los milagros y por eso queremos platicarles hoy en Quemadrazo un caso de vida. Uno de esos casos que mueven conciencias y que tocan corazones. Ella es una actriz internacional francesa, ella se llama Leopoldine y ella nació con un gran problema, con una enfermedad que nos va a platicar ahora en donde durante los primeros 15 años de su vida se le rompían los huesos y tuvo que someterse a muchas cirugías. Su familia la apoyó mucho, pero sobre todo ella y su autoestima es la que la han hecho salir adelante. Y poner un ejemplo y saber que en lugar de tomar un camino de lamentación y negativo tienes que darle la vuelta y tomar un camino positivo. Así es que vemos la bienvenida a Leopoldine. Muchas gracias por tenerme aquí. Y yo quiero preguntarte, Leopoldine, ¿cómo hiciste tú? ¿En qué momento de tu vida decidiste tomarlo como un ejemplo y transmitir esto a la gente y salir adelante? Sabemos que tu sueño es ganar un Oscar como actriz. Y los sueños se cumplen y los sueños se logran. Así es que platícanos, ¿cómo has logrado esta dificultad en tu vida llenarla de luz? Yo estuve muy afortunada de nacer en esta familia hermosa que siempre me empujó a hacer lo que los demás no hacían. Yo iba a bucear, montaba caballo, viajé por el mundo y viví una vida normal. Y se me olvidó que estaba en una silla de ruedas. Entonces la gente me aceptaba. Cuando tenía 18 años fui a la universidad en América y era muy frustrada porque empecé a actuar cuando tenía 5 años. Hice mi primer película y mi respuesta de la audiencia era tan espectacular ver una actriz en una silla de ruedas en la pantalla que decidí, dije, si yo puedo hacer esto primero que todo, cualquiera puede hacerlo. Yo voy a ser un ejemplo, lo voy a hacer todo. Me voy a convertir en una actriz, la primera actriz en una silla de ruedas. Ella dijo que en lugar de sentirse encerrada y aprisionada en una silla de ruedas, entendió que era un motivo para ella de vida para poder transmitir algo desde su silla de ruedas y lo has logrado. ¿Tan es así? ¿Verdad? Que una de las grandes marcas, una de las grandes firmas y casas de moda mundial como Dior ha puesto sus ojos en ella y es su inspiración, ¿no, Pau? Así es, como podemos ver, bueno, Leopoldín es bella por fuera, bella por dentro. Entonces, la casa de moda Dior se acercó a ella porque igualmente, o sea, inspira y realmente mueve corazones y Dior, la directora creativa de hoy en día, María Gracia, dijo, yo quiero que ella sea parte de mí, de mi colección, de lo que yo quiero transmitir como marca. Y pues, bueno, ella tuvo la oportunidad de modelar para Dior. Estas imágenes que estamos viendo, está modelando unos vestidos preciosos. Cuéntanos, por favor, Leopoldín, esta experiencia de modelar para una casa como Dior. Es increíble poder ponerme unos vestidos de alta cultura. No todos pueden hacer eso. Claro que soy una actriz, hice unas cuantas películas que me posicionaron. Entonces, es bueno para ellos porque María Gracia llegó a Dior hace como dos años como la directora creativa. Ella decidió traer diversidad para empoderamiento de la mujer y creo que yo represento esto. Sí, ella decidió darme los vestidos para las premières y las alfombas rojas. Y me siento como una princesa, me siento muy bien de mí misma cuando me lo pongo. Es muy empoderador y tengo mucha suerte. Y desde que entró María Gracia a Dior, ella realmente puso la diversidad ahí. Vemos modelos albinos, vemos también diversidad, la diversidad en la pasarela. No es acerca de los estereotipos, es la personalidad de la persona. No es acerca si están altos y rubias. Es sobre la belleza interna y externa. Platícanos, ¿qué significa para ti la belleza? La belleza, no tienes que ser el estereotipo, la rubia, ojos azules, con una forma muy bonita. La belleza para mí es acerca de la personalidad. Es acerca de lo que tienes dentro, que sale hacia afuera. ¿Quién te enseñó esto? ¿Quién te dio este mensaje? Todos son iguales, ¿sabes? Mi mensaje es realmente, sigue tus sueños, sigue tus sueños e inténtalo. Si yo puedo, cualquier otra persona lo puede hacer. Si tú crees en ello, si realmente trabajas para ello, y si realmente le pones fuerza a eso, va a suceder. Hoy en día tienes mucha seguridad, pero que nos platique un poco sobre el bullying en aquellos años en la escuela, ¿no? Para decir la verdad, no mucho, porque era tan fuerte y tenía una familia tan fuerte que me enseñó acerca de la fuerza y el empoderamiento femenino, y me enseñó para realmente intentarlo. Claro que tenía bullying, claro que tenía discriminación, todos tenemos, porque creemos, vivimos en un mundo muy raro. Pero yo creo que tenemos que ver más allá de eso, y tenemos que realmente creer en nosotros mismos e intentarlo, y olvidarnos de un ambiente negativo. ¿Hasta dónde piensas llevar este mensaje? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu meta?